Zoom.com, orgulloso patrocinador del equipo peruano para los Juegos Olímpicos Londres 2012 presenta Héroes de Rojo y Blanco Soy Raúl Pachaco Mendoza, practico lo que es la maratón mi rutina de entrenamiento es levantarme a las 6 de la mañana tomar un poco de desayuno y empezar el entrenamiento a las 7 de la mañana terminar el entrenamiento como a las 10 tomar un almuerzo, descansar y en la tarde volver a entrenar de las 4 hasta las 6 de la tarde yo vengo practicando el atletismo 10 años lo que me inspiró correr es querer llegar a representar a mi país querer llegar a una olimpiada o tal vez querer ser un campeón yo en el primer instante cuando estaba finalizando ya la secundaria a mi no me gustaba correr y de repente mi hermano es el que corría me dice vamos hay que correr yo no me hacía caso, como era mi mayor a la fuerza vamos a correr vamos a correr empecé a entrenar 3 meses con tal de ganarle a él de repente pasó los 3 meses él me inscribe en una carrera y me lleva vas a correr me dice ya pues será, era una distancia más o menos de 5 kilómetros donde corro y gano de ahí es lo que empieza a gustarme a correr poco a poco voy entrenando y cada vez que voy entrenando me gustó más ganar y como se dice, eso era poco a poco a nivel regional acá de mi distrito, de mi provincia y cuando ya iba viajando ya a nivel nacional ya se va haciendo más bonita la cosa y así, cuando ya representas a tu país es algo emocionante eso me motiva a que yo siga corriendo siga entrenando, siga mejorando las marcas y para poder pelear allá en la maratón tratar de llegar en un buen puesto y mejorar mi maraca agradezco a las empresas privadas que en compañía del comité olímpico está haciendo posible que los atletas olímpicos prácticamente puedan llegar en buena forma a la competencia un agradecimiento a Zoom por apoyar a los deportistas olímpicos peruanos sigan viéndonos en Londres 2012 por cada envío de dinero que hagas a Perú durante el mes de julio Zoom.com donará un dólar el monto total acumulado servirá para promover el deporte y a los atletas peruanos también puedes ayudar al equipo haciendo tu propia donación sin costo a través de Zoom.com además, sigue los resultados anima y entérate de las últimas noticias de todos los atletas olímpicos peruanos a través de facebook.com slash Zoom Olimpiadas Zoom.com les desea suerte a todos los atletas olímpicos peruanos incluyendo a todos los que no pudieron acompañarnos en esta grabación pero que sin duda engrandecerán al Perú con su participación Zoom.com orgulloso patrocinador del equipo olímpico peruano Londres 2012 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!